Hola amigos, a todos los que nos han acompañado durante toda la semana hemos tomado las 30 mil personas entre todas las sedes de este maravilloso, el segundo y el segundo de Calabria, como responde el público andaluz, el público malagal, con o sin jugadores andaluz. Muchas gracias porque has sido un gran saludo. Vamos a empezar con el campeón de la historia para la tarde y vamos a empezar con el campeón de la historia de la final, que es para Aguilardo Sánchez. El campeón de la historia 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 de la historia. Otro titulo, el divisivo, para Ariadna Sánchez, lleva dos mundos a hablar de la historia de la historia de la historia de la historia, que no será el último, pero sí será especial, porque no se sera en el guardín campeón. Y el europeo es para Estras, al mejor jugador de la ganada del anterior victoria, Mara y acaben, es para Agustín Pará. desde el año 20 años de la semana y el año 20 años de la semana es la última década otro sitio elegir a dos mil familiares en el día de diciembre 23 años su cumpleaños feliz es un EPG en el domingo el trofeo para la pareja campeona del 70% de historia málaga en categoría femenina es para Anilana Sánchez y Paula Marcebañil el trofeo es la idea de la sala competencia de deportes del ayuntamiento de la semana nuevo título de la temporada de 2012 para Anilana Sánchez y Paula Marcebañil que sigue enredando intentando conquistar la corona de record para el del mundo y además consigue su décimo título como pareja a disfavorar campeón de semana y por último un trofeo para la ventana de hoy desde el final de la historia málaga con categoría masculina que es para San Luis y Agustín Tama entrega el tercero con la mayoría de la mayoría secretaria general de de la Junta 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 con más títulos, en la que acordamos bienvenidos. Enhorabuena a la bonita, enhorabuena a Santiago, volvemos a acargar a todas las autoridades, a todo el impacto y a todos los únicos que nos han acompañado. Enhorabuena, enhorabuena a Santiago, enhorabuena a Santiago, volvemos a acargarse a todos los únicos que nos han acompañado.